La pasada hicimos una reunión con Gabriela, con Carlos Caserio, con Eduardo Fernández, un Zoom muy importante. Los cuatro estamos de acuerdo con que tenemos que presentar lista en Córdoba. Los cuatro creemos que hay que ir a hablar con Alberto para discutir esto. Para convencerlo. No, no para convencerlo porque me parece que Alberto... Alberto tiene una definición muy importante que yo valoro y que me parece que en Córdoba no se valora, que es la de haber dado vuelta a la página de las relaciones entre el gobierno nacional y el provincial. La provincia de Córdoba recibió más recursos que la provincia de Santa Fe, en muchos casos más recursos que la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir que se resolvieron y se atendieron todas las demandas de la provincia. Y sin embargo no pudimos modificar la relación política y lo vemos al gobernador Schiaretti más atento a lo que hace el intendente Larreta o el jefe de gobierno Larreta en Buenos Aires. se hace un poco heloso con el tema de las clases, me parece a mí.